Vuelve Flash Gordon, una colección que reúne los cómics del legendario héroe del espacio con páginas extra y mucho más, la colección integral de Flash Gordon. Suscríbete y recibe todos estos regalos exclusivos. Una entrega gratis, el notebook, los calcetines, los dos sujetalibros y la camiseta de Flash Gordon. Ya disponible en Salvat.com